¡Suscríbete al canal! ¿Es un equipo de piratas del Caribe? ¿Cómo lo podía faltar? Es un poquito extravagante, no os recomiendo que os hagáis este equipo tampoco, ¿no? Pero bueno, yo os lo voy a mostrar por si, bueno, por si os apetece utilizar este equipo. No es un equipo bueno para competir y demás, simplemente es pues que ya sabéis que a mí me gustan las cositas así un poquito raras y teníamos ahí a Sounder que nos íbamos hasta Puerto Rico para conseguirlo. Ahora nos vamos a ir hasta Colombia para buscar a este jugador. Mena, defensa central, 76 de ritmo, 72 de físico. Después nos vamos a ir a México para buscar a Guillén, este jugador de bronce no brillante. Bueno, aquí tenemos sus números, ¿no? 72 de ritmo, 71 de físico. No está nada mal, ¿eh? Para ser un bronce. Nos vamos, nos vamos ahora a buscar a Cato y nos vamos hasta Trinidad y Tobago. Aquí tenemos Trinidad y Tobago, 91 de ritmo. Es medio derecho, aunque él también suele jugar de lateral derecho, ¿vale? Así es que por eso lo he colocado ahí. Tenemos a Laurens y nos vamos hasta Jamaica. Nos vamos hasta Jamaica a ritmo de Rigi con Laurens que es lateral izquierdo, 87 de ritmo, 66 de defensa, 68 de físico. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta un país muy conocido musicalmente por todos al menos, ¿no? Cuba, vamos a por Alonso, 78 de ritmo, 75 de defensa, 80 de físico. Bueno, este jugador es brutal, ¿eh? No me digáis que no. Oro no brillante, ¿eh? Para que quede claro. Nos vamos a por Acosta y nos vamos a Honduras. 78 de ritmo tiene este MC y, bueno, poquito que decir. No hay mucha filigrana, no hay rasgos clase, no hay saque con la mano largo, no hay cosas de esas, pero bueno. Nos vamos a buscar a Albert y nos vamos hasta el Suriname. Bueno, aquí tenemos a Albert con 75 de ritmo, 66 de físico, el otro medio centro. Y después, bueno, ya nos vamos con el trío ofensivo. Adelante, arriba, nos vamos a Panamá. Viajamos hasta Panamá para conseguir a este jugador, a Cooper, 75 de ritmo, 60 de físico, 62 de pase. Bueno, ya veis que es otro bronce más y, bueno, y a por otro bronce más que nos vamos a buscar un delantero. Anderson, 85 de ritmo, 66 de físico, 3 estrellas en filigranas. Bueno, ya estáis viendo, nos íbamos hasta San Vicente y las Granadinas a conseguirlo. Y por último, repetimos país, eso sí, repetimos país. Nos vamos a México de nuevo, a por Gio, 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 Giovanni dos Santos. 4 estrellas en filigranas, 4 con la pierna mala, 86 de ritmo, 79 de tiro y 73 de pase. 85 de regate y poquito más que decir. Bueno, este es el equipo. Me voy a echar unos partidos de temporadas, temporadas UT, temporadas en Ultimate Team. Vamos allá con esos golazos de los piratas del Caribe. Bueno, empezamos con este equipito. Bueno, es un equipo de oro muy superior al mío en muchos aspectos, con algunos grandes jugadores. Eso sí, no tiene, no tiene, eh, eh, química, ¿vale? Y ahí aprovechamos con Giovanni dos Santos y marcamos ese golazo. Sí señor, minuto 20. Bueno, nos habían empatado y estamos en el 65 para demostrar de lo que está hecho este equipo. Y aquí nos vamos con Anderson. Y bueno, intentamos a la salida del portero por arriba, medio cayéndose. El despeje lo coge Giovanni y vuelve a marcar el mexicano. Siguiente partidito, siguiente partidito. Bueno, un partido ganado, eh, que no está mal. 2-1. Siguiente partido. Este lo vamos perdiendo. Minuto 33. Un saque de banda con Acosta. Vamos a ver qué hace. La va a echar a la izquierda, a la derecha, perdón. Ahí está Acosta el centro. Y el gol. Gol de Cooper, claro que sí. Bueno, ahí tenemos el gol de Cooper que nos servía para empatar. Pero más adelante nos volvía a marcar gol nuestro rival. Y estamos en el minuto 61. Fijaros qué jugada, eh, fijaros qué jugada. Albert con Cooper. Cooper con Dos Santos. Dos Santos con Albert. Que juega para Cooper. Cooper con Dos Santos. Recoge, recupera a Albert. Albert con Dos Santos. Dos Santos para Albert. Albert con Anderson. Anderson con Cooper. Cooper con Acosta. Y Acosta, gol. Y empatamos el partido. Claro que sí. Bueno, un empate que no está nada mal. Bueno, fijaros este equipo, ¿no? Este equipo ya, esto ya es crema, ¿no? Esto ya tiene jugadorasos ahí. Bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Ahí está Alonso que juega con Cooper. Cooper juega en largo para Giovanni Dos Santos. Vamos a ver Giovanni, 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 Giovanni. ¡Qué bonito! Y el regalito para Alonso para que marque a placer. Bueno, bueno, bueno. Vaya jugada de Giovanni Dos Santos. Madre mía. Bueno, otro pedazo de equipo. Ahí está. Cato tiene el balón. Que juega con Acosta. Acosta con Cooper. Cooper con Anderson. Anderson se la devuelve a Acosta. Acosta que viene ese body faint. Y de caño a Cooper. Cooper. Para Albert. Albert. Vamos a ver. Falta. Bueno, una faltita rica. No tenemos grandes lanzadores. Salvo uno. ¿Vale? Salvo uno. Que es Giovanni Dos Santos como no podía ser de otra manera. Sacamos rápido. Y gol. Se la zampa el portero. Minuto 27. Y nos ponemos por delante. 0-1. Vamos a ver. De momento no hemos perdido con este equipo, ¿eh? Vamos a ver. Guillén. Acosta. Acosta con Alonso. Qué bien ese centro del campo. Cooper con Albert. Albert otra vez para Cooper. Cooper se la pasa a Acosta. Acosta otra vez por el medio para Cooper. Cooper aguanta muy bien para Albert. Albert esa ruleta. Tiro cruzado. 0-2. Minuto 35. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Cómo funciona este equipo, ¿eh? Madre mía. Bueno, ahí está Albert. Albert con Cooper. Cooper para Albert. La vaselina. ¡Pam! Golazo. Bueno, golazo. Vaselinasa. Y bueno, ya he visto la posesión, ¿no? Que estoy teniendo con este equipo. A un puntito. A un puntito de ese título. Vamos a ver si conseguimos. Bueno, bueno, bueno. Tiene ahí a Ribeiri. Tiene por ahí a Cuaresma. Madre mía. Tiene varios skills. Vamos a ver si somos capaces de ganar. Bueno, parece, parece. ¡Olé! Otra vaselina Anderson. ¡Qué crack, eh! He metido ya un par de ellas por ahí, ¿no? Con este hombre así, de esa forma. Bueno, vamos a ver. Siguiente jugadita. Vamos a ver. Porque ganamos 0-1. Albert ese bodyfame. El disparo, tropiezo. Y Giovanni dos Santos otra vez de rebotito. Pero gol que vale igualmente. Minuto 88. Ganamos 2-0. Aquí tenéis un poquito cómo ha ido el equipo y demás. Vamos a ver... Vamos a ver esa... Ese título, ¿no? Esa copa. Y lo que nos da... Bueno, fijaros, ¿no? Siete tiros, siete a puerta. Mi rival prácticamente ni ha jugado. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, reventad el botón de like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!